Es Jerusalén desde el Monte de los Olivos, un lugar venerado por cristianos, judíos y musulmanes y envuelto estos días en la polémica por la decisión israelí de levantar aquí una academia militar. Los palestinos la rechazan de plano, asegurando que se trata de un paso más en la estrategia judía para hacerse con el control del territorio ocupado de Jerusalén este y que la ciudad nunca se convierta en la capital del Estado palestino. Además, piensan, como el activista local Yatem Yeis, que no se debe levantar una base militar en un lugar tan especial para toda la gente religiosa del mundo, un lugar sagrado al que deberían atraer a los peregrinos y no a militares. Los residentes en la zona pueden presentar alegaciones al proyecto, pero no creen que vayan a prosperar. El centro de formación prevé albergar a 400 estudiantes y más de un centenar de oficiales y profesores. Israel sostiene que el emplazamiento forma parte del monte Skopus, donde está la Universidad Hebrea y parte del cual es aceptado internacionalmente como territorio israelí desde la creación del Estado Hebreo.